Cuando hablamos de comercio electrónico, aparecen términos como son el B2B y el B2C. ¿Pero qué significan? ¿Qué implican? En otras palabras, ¿cuál es el modelo de negocio e-commerce? Consiste en la compra y venta por internet, redes sociales y página web. Para entenderlo, tenemos el B2B, negocio a negocio. La transacción comercial se realiza entre empresas que operan en internet, por ejemplo, empresas que compran materia prima a otras. El B2C, negocio a consumidor, se da entre una empresa y el consumidor o persona particular, por ejemplo, Amazon y Spotify. C2C, consumidor a consumidor. Este comercio se da entre consumidores y usuario final. Ejemplos, Ibai y OXL. C2B, el consumidor a empresa. Este tipo de transacción se da entre una persona que ofrece sus servicios o productos a empresas u organizaciones. Ejemplo, influencers. B2G, empresa-gobierno. Pueden establecer relaciones comerciales con las autoridades del estado y municipalidades. Por ejemplo, las licitaciones. B2I, empresa-empleado. Se establece una relación entre empresa y empleado. Las compañías a través de su intranet ofrecen ofertas y productos a sus trabajadores a precios accesibles. El comercio electrónico promete ser una de las industrias de mayor crecimiento, con la aparición de nuevas tecnologías y procesos de innovación. Son miles las empresas que deciden ser parte de esta industria competitiva. Y estos son los tipos de e-commerce.